¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cachau! ¡Sí, sí, sí! Soy el Rayo McQueen y me encanta usar el aceite protector de Rusty con su nueva fórmula. Nada sucio y todo como nuevo con Rusty. ¡Wow! ¡Miren ese brillo! ¡Solo usen Rusty igual que yo! ¡Y se verán como yo! ¡Con Chau! ¡Suscríbete al canal!